Según Benito salió a primera hora para despedirse de unos amigos, pero estoy empezando a preocuparme. Ya. Voy a abrir. Hola, Justo. Hola. Vamos a tener que esperar un poco porque no sabemos nada de mi tío. ¿Cuándo podrás ponerte al frente del semanario? Necesito a alguien de confianza a mi lado. Se oficinan tiempos de cambio y expansión. ¿Expansión? Sí. Pero, bueno, de eso te hablaré en otro momento. Te voy. ¿No quieres tomar nada? No, no. Me he cansado de esperar. Tengo que velar por el semanario en tu ausencia. ¿Me tienes en asco, Oscar Bajal? ¿Cuál es el motivo de la reunión? Me sale un vistazo a esto. ¿Qué es? No me digas que no has visto nunca un atestado policial. Sí, claro que sí. Pero este no lo habías visto antes, ¿verdad? Es el de Emilio Losada. Como verás, última página. La causa de la muerte fue inhalación de monóxido de carbono y no ingesta de sustancias como sostuviste en tu reportaje. Eso es lo que me dijeron. ¿Cómo estás? ¿Sigues llorando? Sí, es que no he podido dejar de llorar desde que me he enterado que se va a jugar. Quería haberme despedido de él, pero es que me he bloqueado, Tere. No, no, no. No he sabido qué decirle. He sido una idiota, ¿no? Pero es normal que estés apetada. Te juro que es como si... Como si se me hubiera roto algo dentro al verle. Para M. Como en el maldito poema. ¡Justi! ¿Quién ha traído esta carta? Benito, librero. Es para la señora. ¿Señor Wilcox? Nice to meet you, Mr. Wilcox. I know you want to talk to... No, no soy el señor Wilcox. Soy Robert Graff. Hermano de Alicia Graff.